Hola, ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, te saluda con muchísimo gusto, Monserrato Oribio López, desde Oaxaca, México, y el día de hoy me encuentro con el maestro Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez. Maestro, muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ya, buenas noches. Ya, tardes, noches, tardes, noches. Tanto trabajo, maestro, que de repente se pierde ya, ya las horas, ¿Verdad? Así es. Pues para mí es un gusto que nos haya permitido transmitir y venir a platicar con usted unos minutos, sabemos que tiene bastante, bastante trabajo, pero para nosotros es importante saber qué opina el presidente municipal sobre este ejercicio que ahorita están realizando los periodistas, están realizando, pues los reporteros, y se está volviendo ya una labor pues bastante riesgosa. Sí, bueno, yo creo que la actividad que se realiza en términos de prensa o de la libertad de prensa, atraviesa por un momento de dificultad, es bien evidente. En estos primeros días del año han ocurrido acontecimientos que han sacudido la conciencia nacional y desde luego que eso debe ocuparnos a quienes realizamos actividades de encargo popular, los gobernadores, los presidentes municipales, los diputados locales y federales, con el propósito de atajar esta andanada de ataques que han recibido la prensa o los reporteros o la gente que hace de este oficio o su vida y una vida muy importante porque se trata de formar e informar. Entonces, yo creo que tenemos una obligación muy grande de atajar esta problemática de encontrar soluciones y contribuir para que en el país ese ejercicio de libertades pueda seguirse consumando. Claro. ¿Usted cree que se esté censurando precisamente esta libertad de expresión? Bueno, yo creo que va a depender mucho de quienes pudieran hacerlo. Yo no creo que es una medida general. Y para no hablar de otras cuestiones fuera de nuestro contexto, yo le diría que en el caso concreto del municipio de Oaxaca, de Juárez, pretende abrirse siempre y desde luego permanentemente a las libertades. A la libertad de escribir, a la libertad de publicar, a la libertad de prensa en lo general, a la libertad de asociarse, a la libertad de manifestarse, que son libertades fundamentales establecidas en la Constitución. Nosotros tenemos ese compromiso porque, por otra parte, el ejercicio que estamos haciendo es de una concepción liberal y de respeto a la Constitución. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer y eso es lo que estamos haciendo. Claro. Sabemos que ahorita, pues, con las redes sociales, con esta avanza de la tecnología y todas las aplicaciones que podemos encontrar en internet, pues ya es muy fácil que una persona pueda transmitir desde un accidente o también ocuparla, a veces de repente, pues, para promocionar a alguna persona que está vendiendo, ¿no? O sea, ¿cree que se están ocupando de buena manera también estas aplicaciones que nos da la tecnología? Yo creo que hay cosas buenas y cosas malas, como en toda creación humana, y en el caso concreto del que hablamos, hay cosas muy interesantes. Yo aprendo mucho luego de lo que veo en los medios electrónicos, pero también me decepciona mucho el abuso que hacen determinadas personas acerca de, por ejemplo, de la información, ¿no? Que sin mayores datos avientan una información que no tiene sustento, que no tiene fundamento, y que tiene, por otro lado, una intención a veces dolosa. Sí, exacto. De molestar a alguien, de quebrantar su vida hasta personal, y esto me parece que tenemos que irlo atendiendo, me refiero a la legislación mexicana. Claro. Tiene que irse atendiendo con el ánimo de que, como producto social que es esta tecnología, pueda irse regulando. Salió muy pronto, muy rápido, son acontecimientos que van adelante y la legislación va atrás. Ajá. Y la legislación tiene que ir avanzando con mayor rapidez para resolver esos problemas, y bueno, haya una mejor convivencia de respeto. Le ganó la carrera a la legislación, el avance de la tecnología, pero yo creo que también se hizo esta premura por la situación de la pandemia, y que nos obligó tanto a tomar clases, como a trabajar, como a mantenernos también informados, porque ahorita la tecnología, estas aplicaciones han jugado un papel básico, importante, para el desarrollo de nuestras actividades. Sí. Ejercamos o no ejerzamos el periodismo, la comunicación, se volvieron una herramienta importante. Sí, definitivamente, la pandemia nos llevó a extremos del conocimiento y la aplicación, la utilización de otro tipo de recursos que no habíamos utilizado antes. La educación, por ejemplo, ha cambiado muchísimo y creo que ya es un derrotero que ya no puede dejarse de observar esta mixtura que más adelante habrá de los medios electrónicos y los presenciales. Entonces, esto finalmente ya llegó para quedarse. Definitivamente, presidente. Y ahora que estamos ya nosotros también transmitiendo a través, pues, de las diversas plataformas, en donde pues vamos a conocer todas estas actividades que hacemos todos los seres humanos y que nosotros de repente podemos ahí, como decía, de repente ocupar una imagen, ocupar un audio. ¿Qué podría hacer la ciudadanía para tener siempre ese respeto hacia la vida de las demás personas? Porque como decía usted, ahorita es muy fácil subir una información y a veces sin querer, pues, laceramos la privacidad de otras personas a través de estas redes sociales. Bueno, yo creo que es un proceso educativo. Un proceso educativo y un proceso formativo a nivel familiar. Y ambos deben coincidir en la posibilidad de un mejor comportamiento. Yo creo que por ahí está el asunto, es cosa de tiempo y lo que tenemos que hacer es procurar que esa parte formativa por un lado y esa parte educativa por otro vayan siendo incentivadas a partir de las instituciones, de modo tal que los comportamientos de las personas vayan cambiando. En Oaxaca estaríamos muy interesados en trabajar esos temas porque, como ustedes saben, hemos manejado un concepto de ciudad educadora. Claro. Que tiene que ver con los comportamientos. Y que, desde luego, una persona que utiliza los medios electrónicos de una manera adecuada es un hombre educado, es un hombre formado, una mujer formada, una mujer informada. Entonces, yo creo que no hay otro destino más en las sociedades que la formación por un lado y la educación por otro. Hablando sobre la formación, presidente, sabemos que los que ejercen esta labor de periodismo le debe de quedar también muy claro a la sociedad quiénes son periodistas, quiénes somos comunicadores, quiénes son locutores y la demás, y no es por hacerlos malo, ¿no? Y la demás ciudadanía, ¿no? Para que tengan mucho cuidado a la hora de compartir información. Sí, efectivamente, creo que nos hace falta mucho esa información. No cualquier ciudadano puede distinguir estas categorías de participación en la vida de la comunicación en sus diferentes formas. Y entonces, creo que también, otra vez, ¿no? La necesidad de que induzcamos a que se informen las personas, a que conozcan a quienes hacen o realizan estas actividades con el propósito de tener una mayor amplitud en el conocimiento y, desde luego, saber qué es lo que están leyendo, a quién están leyendo, qué es lo que hace esa persona, qué tanta credibilidad tiene. Este es un proceso muy, muy profundo. Pues, maestro, le agradezco de verdad que nos haya recibido con cámaras y micrófonos para MB, fin de semana de licenciado Miguel Bárcena. Para mí fue un placer saludarlo y conversar con usted esta tarde. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Se despide de usted su amiga Monserrato Rivio López desde Oaxaca, México, y estuvimos con el maestro Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez.